¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y atentos porque vamos a ver mi equipo del All-Star Vale chicos, hace unos días la NBA ya puso disponibles las encuestas para que podáis votar a vuestros jugadores favoritos de la NBA Y yo hoy os voy a enseñar mis jugadores elegidos para este All-Star Han habido varios que yo creo que van a crear mucha polémica, pero bueno, hemos venido a jugar Vale chicos, también hay que decir antes que nada que el All-Star de este año no se está seguro aún de si se va a celebrar La NBA aún está discutiéndolo, pero sí que van a haber premios a los jugadores elegidos al All-Star Es decir, se van a elegir a los jugadores para que vayan al All-Star, pero luego el partido de las estrellas no se sabe si aún se va a disputar A mí la verdad es que esto no me importa mucho porque yo salgo del año pasado Los demás partidos del All-Star me han parecido un poco peñazo porque los jugadores es que se lo toman a broma No hacen nada, van a ir como a hacer mates espectaculares que luego dices, menudo tostón de partido Pero bueno, eso depende también de cada uno Y bueno, vamos a empezar ya con mi equipo All-Star Vamos a empezar primero por el este Vamos a empezar por los bases El primer base que he cogido para mi equipo All-Star es Bradley Bill Vale, ¿por qué he cogido a este hombre? Este hombre está siendo el máximo anotador de la NBA El año pasado también lo fue Y está jugando en un equipo que es muy, muy malo Son malísimos Y bueno, ¿qué pasa con este hombre? Pues que se va a quedar fuera de playoff Tiene una calidad brutal Por lo que yo, al menos, pienso que tendría que ser All-Star Más que nada porque es el único jugador decente de ese equipo Y es uno de los mejores jugadores de la NBA Y no se le está dando el reconocimiento que tiene por estar en un equipo tan malo Así que yo lo pongo en mi quinteto del este Vamos a pasar al segundo base que encontramos El segundo base que encontramos es a James Harden Vale, os voy a explicar un poco por qué he puesto a este hombre Aquí yo estaba entre Kyrie Irving y James Harden Ya que, como sabéis, soy de los Nets Y el corazón siempre tira un poquito más Perdóname por eso Pero bueno, estaba entonces entre James Harden o Kyrie Irving Pero he dicho A ver, Kyrie Irving hace dos semanas se fue de parranda Pues nada, yo no le voto Le voto a James Harden, el otro base que también lo está haciendo muy bien Y que yo espero que sea All-Star Así que nada, Kyrie Irving que se vaya de fiesta Y mientras yo voto a James Harden Pasamos ya a los interiores En los interiores encontramos a Kevin Durant, el primero Kevin Durant no es solo que yo sea de los Nets Sino que es que es un jugador que va a ser candidato de MVP este año Por lo que tiene que estar ahí 100% Es que este hombre no hay ninguna duda Luego encontramos a Joel Embiid Otro candidato de MVP Y atentos porque este mucha gente ya está diciendo Que si Joel Embiid y los Sixers quedan entre el top 3 O incluso del top 1 del este Tiene muchas probabilidades de llevarse el MVP Y no me extraña porque es que está haciendo un temporada Los niños necesitan un héroe Y además hay que decir que Joel Embiid Está siendo el líder completo de los Seven Sixers Que hace nada iban primeros del NBA No del este, del NBA Por lo que gran candidato Y bueno, yo creo que no hay ninguna duda En que hay que incluirlo en nuestro quinteto titular Luego pasamos ya al último elegido para mi quinteto del este Y es Gianni Santetokounmpo Este tampoco había muchas dudas La verdad es que en el este En los interiores del este y aleros No había muchas dudas Yo creo que estos tres tienen que estar seguros Así que nada, hemos votado los tres que habían Pero luego hay que decir que bueno Gianni Santetokounmpo este año su equipo no está haciéndolo tan bien Pero sabemos que el All Star es un premio individual No es colectivo como por ejemplo el MVP Que tu equipo tiene que estar bien en la liga Por lo que Gianni Santetokounmpo se lo merece mucho este All Star Luego pasamos al oeste Y al oeste hay muchas cosas curiosas que he puesto Y que van a crear mucha polémica, lo sé Pero bueno, como he dicho antes, venimos a jugar Antes que de continuar chicos Darle a like y suscribiros si os está gustando el vídeo Porque en este oeste vais a flipar ¡Ande! Empezamos con los bases como antes El primer base que encontramos es a John Wall Yo creo que aquí ya me van a caer muchos golpes Pero bueno, así es la vida John Wall, ¿por qué lo he puesto aquí? No lo he puesto porque sea el mejor base del oeste Ni de los mejores Aunque para mí sí que está en los top, quizá top 10 Ahora, lo he puesto porque el año pasado no jugó Y el anterior tampoco Y tuvo una lesión muy dura Y a pesar de eso está para mí A jugando un nivel espectacular Incluso mejor que el nivel que tuvo antes de la lesión Por lo que yo estoy muy contento con este hombre Y pienso que se merece un premio solo por eso Pasamos al segundo base Vale chicos, yo aquí ya me voy preparando Porque creo que me van a caer algunas piedras Pero bueno El segundo base que he elegido No es Stephen Curry Es Damian Liddell ¿Por qué? Es el base que más puntos está metiendo del oeste Y no se le tiene prácticamente nada en cuenta El otro día metió un game winner impresionante Contra los Chicago Bulls para ganar Y prácticamente no salió en ninguna parte Damian Lillard es un jugador que lleva toda la vida Infravalorado Y ahora mismo no es menos La gente cuando piensa sobre el oeste En cuanto a bases solo piensan en Stephen Curry Y en Luka Doncic Damian Lillard no Y es el que más puntos está metiendo Como he dicho Por lo que yo sí que pienso en él Y lo pongo en mi cliente titular Luego pasamos ya A los interiores del oeste Atentos chicos Yo creo que aquí va a haber también un poco de polémica Con uno de ellos Pero bueno Primero de todo es el LeBron James LeBron James no había ninguna duda Está siendo también candidato a MVP Está jugando muy bien Tiene 36 años y está en el top Yo la verdad Este hombre es que en ningún momento Pensó en dejarlo fuera Así que LeBron James Ahí está De pivot interior Luego Encontramos a Nikola Jokic Nikola Jokic Otro pivot que está jugando muy bien Es un pivot que es muy bueno Tiene muchísima calidad Mucha visión de pase Es pivot Pero a veces parece que sea un base Por lo que En mi cliente titular Siempre Nikola Jokic Y pasamos ya Al último jugador Este yo sé que también me van a caer Unas cuantas piedrecitas Este hombre se llama Paul George ¿Por qué lo he puesto aquí? Bueno a ver Chicos yo sé que Kawhi Leonard Es mejor que él Pero Paul George este año Es que está haciéndolo muy bien No está haciéndolo como el año pasado Que era muy regular Que era un jugador que A veces jugaba bien Luego otro te metía dos puntos Luego en el siguiente partido Te reventaba el tablero Luego al siguiente te metía 33 puntos Este año está siendo un jugador Bastante regular Consistente Y que Está dando bastante de qué hablar Para mí Este año está prácticamente Al mismo nivel que tenía en Indiana Por lo que yo Pensando como está jugando Yo le daría el premio Del All Star Más que nada Porque es que me está gustando mucho Ver a Paul George este año Así que nada chicos Os voy a dejar en pantalla Mi cliente del All Star Votros ¿A quién pondrías y a quién no? Yo creo que sé que muchos Esperabais que yo pudiese ser el señor ¡Oh no! Pero no Este señor En este vídeo No tenía que aparecer Ni tampoco No caruso Ni taco fall En este vídeo Quería poner un equipo del Star Que de verdad Se mereciese estar ahí Por lo que bueno El equipo así más de risa Lo puse en Instagram Para los que me seguíais ahí Y lo habéis visto Y para los que no Pues seguidme Y nada más que decir chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado Dar al like Suscribíos Decidme en los comentarios Si pondréis alguno más O si cambiaríais alguno Y nada más que decir Chicos Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós